Hola viajeros, hoy te voy a presentar en exclusiva los suculentos chifles norteísimos. Son chifles salados de San Roque, producto 100% peruano. En esta edición 150 gramos de puro sabor. Vamos a ver algunos detalles adicionales como los ingredientes que tenemos por acá, los registros sanitarios y las recomendaciones. Así que vamos a aperturarlos juntos. Ya los tenemos listos, vamos a ver. ¡Wow! Pero si se trata de la carne seca. Es una carne de res que viene en esta presentación. Viene seca justamente para dar un sabor especial a los chifles. También viene con su paquetito de cancha, cancha tostada, cancha serrana también conocida así. Es un tipo de cancha especial que se caracteriza por el sabor salado. ¡Riquísimo! Y aquí tenemos a los contundentes chifles. Vamos a probarlos. Muy agradables. Yo le doy 4 puntos. Y nos vemos pronto en el próximo viaje, no sin antes probar la canchita. Están frescas. Yo le doy 3 puntos. Muy agradable y crocante. Yo le doy 4 puntos. Y ahora sí nos vemos pronto en el próximo viaje. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!